¡Arriba, mis amores! Cinco minutos más. Cinco minutos más. Cinco minutos más. No, pues ya te me levanto ¡No puede ser! ¡Mesos diez minutos! ¡Fuerza, levántense! Amores, ¿ya están listos? Ay, mi vida, ¿ya? ¿Para que bajes a desayunar? Sí Oye, ¿tu hermano? Ah, ya se fue a la universidad Ah, tan lindo, mi hijo Ay, ¿ya está listo todo para que desayunes? Ay, mi niño, tan hermoso ¿Dónde está? ¡Rápido, rápido, ¡es bien tarde! ¡Levántate! Amor, sin la prepa ni siquiera entré Ay, que barro, igual que tu padre ¡Emilio! ¡Emilio! ¡No, tío, no! ¡Otra vez no! ¡Emilio! ¡Rápido, tienes que irte a la escuela! Ah, ni tengo el uniforme Ay, te dije que lo arreglabas anoche ¡Pero si tuviste todo de vacaciones! ¡Levántate flojo! ¡Tienes diez minutos! ¡Vamos tarde! Oye, echó la mochila, niña, echó la mochila ¡Pues búscala! ¡Rápido, ya estoy en la camioneta! Voy a montar el poli ¡Ya está el desayuno! Sí, ma, ya estoy listo Ten, mi amor, para que desayunes ¿Jugue naranja o un vasito de leche? ¿Leche, por favor, mamá? Sí ¿Tienes que irte bien sano a la escuela? Sí ¿Qué rica? ¡Qué rico, mamá! Ay, no, no ¿Quieres más? Me dices Allá en mi rancho bonito Allá tengo un marranito Y cuando se mira feliz El marranito hace win, win Allá llegamos, mi amor Ay, me encanta ¡Ay, apenas se están abriendo! ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ya no me van a cerrar la puerta! ¡Ándale, Emilio! ¡Ay, qué hijo de fregada! ¡Pero si ya sabes! ¡Ya voy! ¡Se me cayó el tenis! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Todo no te puedes poner los tenis! ¡Ándale! ¡Qué bárbaro! Si no entramos, te voy a fregar, eh Te voy a fregar Chinelas contigo ¡Qué bárbaro! Un minuto Un minuto para llegar Mamá, mamá ¿Qué, Emilio? ¿Qué quieres? Sí, me olvidó la cartulina que me pidieron ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿Me la estás pidiendo ahorita? A dos minutos que vamos a llegar Pues, ¿qué hiciste hasta las vacaciones, Emilio? ¿Qué tú me viste? Estaba jugando Fortnite ¡Muy buena! ¿Qué quieres hacer esa chingadera? ¿Qué te va a dejar? O sea, Emilio... Puedo ser streamer, eh Así que no te burdes Yo no sé cómo hacer con la cartulina Pero yo te digo desde ahorita, eh A ver cómo las... ¡Ay, mamá! No, me la estás pidiendo última hora Ay, mi amor Que tengas un bonito día Diviértete Mi amor Si me extrañas Me hablas, ya sabes Corro ¡Ay, mi vida! No se me va a olvidar Tu lonchera, mi amor Para que comas sano ¿Te portas bien? Sí No permitas que nadie te golpee, ya sabes, eh Cualquier cosa aquí voy a estar, mi vida Yo te veo No, aquí estoy, mira, mira Aquí te estoy viendo Perdón Pero mamá Voy en tercero de secundaria Ándale, ya llegamos Mira, está abierto ¡Ahí va, Miss! ¡Ahí va! Espérame, espérame Se me olvidó la mochila ¿Qué?